Lo llevaron al Calvario Cargando él una cruz Y con azotes le daban Cuando caía mi Jesús Una corona de espinas En su frente él llevó Gotas de sangre caía En el rostro de Jesús Siento en el alma Un gran dolor Lo que mi Cristo Subió por mí No habrá en el mundo Hombre igual Que dio su vida Por mí la cruz Y esto es para ti Señor Que tanto sufriste en la cruz Por nuestras culpas Perdónanos Alma Misionera Sí señor Abrieron sus lindas manos Con esos clavos Tan grandes Fuertes dolores De muerte Lo soporto Mi Jesús Su manto blanco Quitaron Suerte echaron en él Todos de él Se burlaban Perdón Perdón por ellos Mi Dios Siento en el alma Un gran dolor Lo que mi Cristo Subió por mí No habrá del mundo Hombre igual Que dio su vida Por mí la cruz El nuevo ritmo Suena para ti Señor No habrá del mundo Música Que tanto nos amaste y que distes tu vida en la cruz Es por eso somos salvos y somos libres porque Él resucitó Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Al tercer día Él resucitó Cristo vive, Cristo vive Él borró nuestros pecados en la cruz Música Música Cuando María llegaron a la tumba y les dijo el ángel del Señor Porque buscan entre los muertos al que vive Porque Él ya resucitó Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Al tercer día Él resucitó Cristo vive, Cristo vive Él borró nuestros pecados en la cruz Música Venciste la muerte Señor Y es por eso Somos libres para cantarte Señor Aleluya Música 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 Hoy Señor Estoy ante ti otra vez Arrepentido porque contra ti Yo pequé Ahora te pido que me des perdón Oh Señor Música Hoy Señor Estoy ante ti otra vez Arrepentido porque contra ti Yo pequé Yo pequé Yo pequé Ahora te pido que me des perdón Oh Señor Pero ahora Estoy ante ti Señor Pero ahora Arrepentido Yo estoy Señor Y hoy levanto Mis manos Pidiendo perdón Ya no quiero mirar hacia atrás Yo solo quiero contigo estar Porque sin ti Porque sin ti Yo nada soy Música Sin ti Señor Yo no he de hacer nada Por eso estamos de vuelta Para alabarte Señor Aleluya La razón por qué Yo me encuentro así Por la tristeza que me llevaré Cuando vengas Porque llorando yo me quedaré Por ti Señor La razón por qué Yo me encuentro así Por la tristeza que me llevaré Cuando vengas Porque llorando yo me quedaré Por ti Señor Pero ahora Estoy a tus pies Señor Más ahora Te entrego todo mi ser Y hoy levanto Mis manos Pidiendo perdón Ya no quiero mirar hacia atrás Yo solo quiero contigo estar Porque sin ti Porque sin ti Yo nada soy Yo sé que Cristo viene Espero su venida Yo sé que Cristo viene Espero su venida Aquel que está preparado Se irá con él para arriba Aquel que está preparado Se irá con él para arriba Para arriba y para arriba Para arriba y no para abajo Para arriba y para arriba Para arriba y no para abajo Subiendo y subiendo Subiendo y no bajando Subiendo y subiendo Subiendo y no bajando Música Tú y yo, hermano y hermana, esperamos la venida del Señor ¡Preparémonos! Yo sé que Cristo viene, espero su venida Yo sé que Cristo viene, espero su venida Aquel que está preparado, se irá con él para arriba Para arriba y para arriba, para arriba y no para abajo Para arriba y para arriba, para arriba y no para abajo Subiendo y subiendo, subiendo y no bajando Subiendo y subiendo, subiendo y no bajando Alma, misionera, a la mano de Señor Música Música El amor que yo siento por ti produce una pasión Y la pasión que yo siento por ti produce inspiración Es por eso que ahora yo te canto Es por eso que ahora yo te amo Es por eso que ahora yo te alabo con el corazón Es por eso que ahora yo te canto Es por eso que ahora yo te amo Es por eso que ahora yo te alabo con el corazón Música Ay Señor Grande es tu amor Que mostraste allá en la cruz del Calvario Por eso hoy te cantamos Señor Música Fue lo que hizo cambiar mi vivir Ahora soy feliz Es por eso que ahora yo te canto Es por eso que ahora yo te amo Es por eso que ahora yo te alabo con el corazón Es por eso que ahora yo te alabo con el corazón Música Lo nuevo Alma Misionera Música 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 Es por eso que ahora yo te canto Es por eso que ahora yo te amo Es por eso que ahora yo te alabo con el corazón Es por eso que ahora yo te canto Es por eso que ahora yo te alabo con el corazón Es por eso que ahora yo te canto Es por eso que ahora yo te alabo con el corazón Música ¡Suscríbete! El ayer se fue, el mañana no sé, el mañana no sé, si volverá. La soledad llena mi vivir, me siento solo, me siento triste. Ayúdame Señor Jesús, ayúdame, que ya no puedo más seguir esta soledad. Ayúdame Señor Jesús, ayúdame, que ya no puedo más seguir esta soledad. Ayúdanos a seguirte Señor Jesús, en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Hay momentos de desesperación, de tristeza, de dolor, pero ayúdanos a seguirte Señor. Qué triste es vivir así, lejos de ti y sin sentir tu dulce amor. Yo no puedo más vivir así, dame tu mano y ayúdame a seguir. Ayúdame Señor Jesús, ayúdame, que ya no puedo más seguir esta soledad. Ayúdame Señor Jesús, ayúdame, que ya no puedo más seguir esta soledad. Y gracias Señor por la oportunidad de nuevo, para poder cantar los cantos, para poder seguir alabándote Señor. Gracias Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia. Yo le salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Y bendito es el bruto de tu vientre, Jesús. Y bendito es el bruto de tu vientre, Jesús. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María Para ti María, eres la madre de la iglesia católica Siempre te recordaremos madre Santa Madre de Dios, ruega por nosotros Los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María Amén Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María Música Alabándote Señor Música Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espera Desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tu llamame a servir Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por lo saber de ti Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo Y tu grandeza Señor Tendré mis manos sin cansancio Tu historia entre mis labios Y fuerza en la oración Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por lo saber de ti Llévanos Señor Donde falta la esperanza Donde falta la alegría Aleluya Y así En marcha iré cantando Por calles predicando Lo bello que es tu amor Señor Tengo alma misionera Con tu semilla en la tierra Que tengas sed de dos Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por lo saber de ti La alegría No, no... Yo soy la Vir verdadera, mi padre es el labrador Yo soy el alba y el omega, principio, fin, dice el señor Yo soy la Vir verdadera, mi padre es el labrador Yo soy el alba y el omega, principio, fin, dice el señor Yo le alabo con las manos, yo le alabo con mi voz Yo le alabo con las manos, yo le alabo con mi voz Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma, es que ya me fui con él Y te alabaremos por siempre señor, gracias Yo soy la Vir verdadera, mi padre es el labrador Yo soy el alba y el omega, principio, fin, dice el señor Yo soy la Vir verdadera, mi padre es el labrador Yo soy el alba y el omega, principio, fin, dice el señor Yo le alabo con las manos, yo le alabo con mi voz Yo le alabo con las manos, yo le alabo con mi voz Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan las manos, es que ya me fui con él Y si algún día nos faltara el alma, es que ya nos fuimos contigo señor Aleluya ¡Suscríbete! Y esto va para todos los hermanos y hermanas que hoy cumplen años en este día ¡Te deseamos felicidades! Hoy es día de tu cumpleaños, te venimos a cantar Que la paz es muy contento, con mucha felicidad Hoy es día de tu cumpleaños, te venimos a cantar Que la paz es muy contenta, con mucha felicidad Hoy es tu cumpleaños, te venimos a cantar Que la paz es muy contento, con mucha felicidad Porque es tu cumpleaños, te venimos a cantar Que la paz es muy contenta, con mucha felicidad Que el Señor nos siga bendiciendo Que siguen cumpliendo muchísimos años hoy en este día Los deseos de alma misionera Hoy es día de tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la pases muy contento Con mucha felicidad Hoy es día de tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la pases muy contenta Con mucha felicidad Hoy es día de tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la pases muy contento Con mucha felicidad Hoy es día de tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la pases muy contenta Con mucha felicidad Felicidades a todos, los deseos de alma misionera Si señor Felicidades a todos